muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida cumplo más y bueno gente hoy vamos a ver a los pollitos por fin me lo pidieron la verdad no iba a ser el vídeo pero me lo pidieron así que por eso voy a traerles el videito de los pollitos criollos mejorados y lo mejoré con gallinas ponedoras no se olviden lo mejoré con gallinas ponedoras y gallinas unas ponedoras y sabrón así que tienen que tener en cuenta de eso vamos a ponerlos por aquí para que no se van a meter a las gallinas por acá tengo que ya no estoy soltando creo que no lo he mostrado ya los estoy soltando miren en todo este sitio de aquí han estado ellos están súper grandes tres meses van a cumplir ya le falta algunos días para los tres meses aún no han llegado a los tres meses vamos a abrirle miren ahí están están saliendo están los ocho completitos súper lindos todos vean vamos a echarle por aquí comidita ahí le he hecho toda clase de comidita maícito también le he hecho allí ahora vamos a ver el sexo de cada quien porque no la verdad no le he puesto tanto cuidado a eso si veo que hay muchos machos pero vamos a ver ahora sí uno por uno a ver mírenlos la verdad están muy muy bonitos saludable no se me han enfermado no pues no se han enfermado para nada al inicio cuando estaban muy pequeñitos y se me enfermó me enfermaron dos pero uno murió recuerden que en una camada nunca es seguro que iban todos siempre siempre hay probabilidad de que muera alguno pero bueno de los nueve que salieron aquí están los ocho el uno se me murió cuando estaba muy muy pequeñito chiquitito así que bueno ya no importa aquí tenemos ya los ocho están muy bonitos grandes y también recuerden que estos son criollos mejorados con gallinas ponedoras y sabrón y estos también este que tengo por aquí es un criollo mejorado con gallina y sabrón también exactamente igual que estos solamente que éste ya tiene bastante edad si ya tiene ya sus cinco meses citos así que vean ya está mucho más grande citó y son este y dos más así que están por ahí no lo están por aquí cerquita no están por aquí cerquita ah de hecho mírenlo allá donde está está por allá arriba veanlo allá arriba ese que está allá arriba ese es vamos a ver si lo acerco un poquitito ese ese es otro también tiene cinco meses igual con igual tiene nació igual el mismo día que la que estaba por aquí bueno también es un gallo criollo mejorado con gallinas y sabrón y pues vean los por aquí están hermosos me salieron bastantes machos si bastante macho a leguas y lo vean si lo ven bien bastantes machos ahí si vean el negrito que está por allá cuando nació era súper negrito veanlo como ya está está le salieron plumas café y todo eso está muy lindo a desafortunadamente no me salieron tantas hembras sin tantas hembras me salieron pensé que éste iba a ser blanca completa pero al inicio yo le algunos me decían que iba a ser blanca blanca yo decía que no cosa que si va a ser blanca pero iba a tener algunas menchitas y miren si vean que ya empezaron a salir las manchitas que yo les decía un poquito de manchita no es blanca 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 como tal así como nube no es así que bueno ya tienen que saber eso vamos a acoger a este veanlo como está es un macho vean la postura un poco más gordito cresta grande macho por cien por cien así que está súper lindo ese allí macho acuérdense de esa vamos a coger a todos los que están parecidos a este para que vayamos poniendo color por color y no nos confundamos ahora entonces a este que está aquí en machito está lindo está grande este de acá vamos a acoger este acá también en machito veanlo vean la postura de macho o sea la postura que tiene está gordito cresta grande macho también y de hecho bueno ya vimos este ya vimos este de aquí los dos son machos vamos a ver este de allá que también tiene el color parecido aunque un poquito más oscuro y también es machito veanlo vale la postura aunque aunque este nos puede dar de pronto alguna sorpresa por la cresta vean que la cresta no es tan grande como los demás sigue así que no descarto que en un futuro nos dé alguna sorpresita recuerden que en los pollos en gallinas siempre hay una pequeña probabilidad de algo nunca se dice que algo es al cien por cien así que bueno por cómo se ve físicamente es un macho la cresta es quien lo pone a ayudar un poco pero dejemos que crezca un poquito más pero por cómo se ve ya diría que es un macho cien por cien tan bastante bastante bonito aunque esperemos que crezca un poquito más veamos la cresta lo digo más que todo porque los otros ya tienen la cresta bastante grande y están a la misma altura así que por esa razón lo digo pero su físico es de un macho ahí ya tenemos dos si los tres los tres del mismo color ya los vimos ahora vamos a ver a bueno estos tres ya los mismos dijimos que los traen a macho aunque éste se ve un poco sospechoso por una cresta pero bueno vamos a ver a estos dos que son también igual de mismo color hay como grupos de igual colores no veanlo este macho cien por cien vale la cresta grande cuerpo ancho machito vean lo hermoso la verdad no son tan ariscos no son tan arisco al inicio si eran superar y ya están comiéndose las plantas por eso no me gusta soltar lo que comentó a la planta no lejan crecer y bueno ese si es machito a cien por cien vamos a ver al otro este de aquí este de aquí también un machito vean la postura de macho cresta grande cuerpito ancho machito también los dos la verdad bastantes machos llevan cinco machitos importante eso importante eso bastante considerable considerable cinco machitos van aunque de esos cinco hay uno que está sospechoso así que cuatro digamos que cuatro y medio digamos cuatro y medio y este de acá si vean está la única blanquita está hermosita mira la lengua se ve que es una hembrita y a la lengua se ve que es una hembrita no no hay cómo dudarlo es no hay cómo dudarlo desde más desde el primer mes ya sabía que una hembrita vean lo vean la estaba hermosa vamos a ver si la podemos agarrar aquí y vean la como está esta pequeñita postura de hembra de unas hembras cien por cien cuerpo delgadito vean la hermosita hermosa hermosa está la hembrita vamos a ver la otra hembrita es esta que está aquí veanla está también otra cien por cien hembrita vean la como está hermosa vean la está la pata verde se acuerdan desde chiquitica de la pata verde vean como tiene la patita verdecita está la pata verde la que les mostrará está súper pequeñita cuando recién nació incluso y pues bueno la una crestica pequeña y cuerpito delgado si ahí está y el último que es este de aquí vamos a ver de los ojos que no se acuerdan para que este este vea que este machito machito cien por cien van los cuerpitos de macho el último que falta por ver bueno ya está el machito hermoso puede llegar a dar una sorpresa algún momento si es probable pero por como se ve es un macho cien por cien recuerden que siempre hay sorpresas por ahí pero bueno ese es macho entonces por el momento llevamos lo que vienen siendo ay 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 segura segura dos hembritas ya estas dos hembritas que ya se quedan en el gallinero los machos no esas dos y pues básicamente hasta ahora seis machos cien por cien aunque dos en duda pero bueno aquí están hermosísimos los pollitos creo que bueno cuando crezcan pues la verdad casi no los vendo de pronto cuando crezcan como son machos ya serían para consumo lamentablemente la verdad me da mucha pena pero pues toca si no hay de otra son los seis machitos y está las dos hembritas y se me quedan porque las dos hembritas pues son para postura y todo eso y como están mezcladas con que con gallinas ponedoras son muy muy buenas ponedoras nacen criollos que ponen muy muy bien así que bastante bien por esa parte que alimento les doy yo bueno ya tienen tres meses por eso ya les doy el maíz entero miren que el maíz entero nos ha triturado está el maíz entero se lo doy en poquita cantidad para que más o menos se vayan empezando como a comer poquitico y a poquitico y a poquitico como para que vayan aprendiendo más o menos sí pero pues bueno ahí está no se los dejo de dar para que se vea comiendo por ejemplo estos chiquiticos que están así estos maíz de los chiquititos son súper chiquitos estos se lo vayan comiendo así que si pueden comérselo sin ningún problema por ejemplo estos pequeñitos así para que hayan comiendo se lo vayan aprendiendo porque no quiero que cuando crezcan después no se lo coman porque no están acostumbrado ni nada de hecho en estos días me escribió un suscriptor eso que los gallinas grandes no comían el maíz entero y eso es porque desde chiquitico pues no se acostumbraron entonces por eso yo siempre les doy su comida y aparte les doy un poquito de maíz grande para que ellos coman los que sean chiquiticos y esos que son así chiquiticos que los vayan comiendo los que pueden alcanzar a comer no por aquí están ya les doy su iniciación si ustedes ven tengo iniciación en bastante cantidad y como una cucharadita más o menos de ponedora un poquitico de ponedora un poquito de ponedora su iniciación y maíz grande si eso es lo que yo les doy no hay problema yo les doy eso no tengo ningún problema con eso la verdad me va bastante bien con ese alimento y por eso se los muestra a usted para que bueno ustedes lo prueben y me dicen qué tal les fue no porque se los de porque ya tienen tres meses si tuvieran por ejemplo dos meses la ponedora no se la daba y simplemente la da su iniciación con un poquitico de maíz pero partido partido grande para que bueno como a la mitad cada uno a la mitad le partía porque yo tengo una un molino que compré e incluso hice un vídeo cuando compré el molino y yo mismo le tritura el maíz entonces yo escojo qué grueso le pongo al maíz así que quiera triturar entonces se los doy por dos meses el maíz bastante no tan triturado que digamos ellos les gusta bastante la iniciación aunque cuando nunca han comido maíz uno les da maíz partidito para que vayan aprendiendo a comer gente desde desde el mes puedes darle un poquitico no bastante pues simplemente como para quedan probándolo y pues cuando creen que no vayan a tener problemas con eso porque he visto muchos casos así mucho miren el gallito que yo les decía estos son hermanos o sea hermanos de diferentes camadas de la misma mamá y papá estos dos a la que les mostré ahora y esas dos son criollos mejorados con gallinas y sabrón si no están poniendo todavía no no están poniendo todavía vean esta es una hembrita y el de allá el machito imagínense ustedes yo que hago con tantos gallos aquí en el gallinero la verdad es increíble la cantidad de gallo que puedo llegar a tener así que no me gustaría tener esto full gallo porque eso sería pelea por segundo si peleas por segundo aunque los criollos no 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 pelean hasta matarse porque los gallos de pelea así se matan literal los criollos como que cuando ven que van perdiendo corren en ocasiones no siempre pero siempre que van perdiendo corre entonces pues no se matan como tal pero se pueden debilitar demasiado se pueden debilitar demasiado así que por eso no no me gusta ponerlos a pelear ni nada de eso apenas veo eso los separo estos e incluso así chiquiticos como están aquí ellos empiezan como a pelear bueno joda de chiquitos no empiezan a pelear así todo raro pero pero no se hacen mucho daño no se hacen daño nada nada de daño se hace la verdad están bastante bien y desde que los solté en este sitio que es amplio para ellos perfecto para ella casa su lugar donde ellos duermen todo ese sitio desde que lo puse en este sitio veo que han sean como que no se ha empezado a desarrollar muchísimo más rápido están como más una semana los estoy soltando desde una semana un poquito más de una semanita que ya les estoy soltando y la verdad están desarrollando mucho mejor pues no se veo que la forma en la que corren todo eso se ven como mucho más felices no sé algo así no sé la verdad pero se le ve como un ambiente diferente a los pollitos si se más más despiertos y todo eso así que recomiendo soltarlos y todo eso miren que yo cogí y pues bueno traje estos son como como unas semillitas de de bore que es que es donde pero ya se lo comieron todo así que no hay ni uno para mostrarle que es este vea este ellos les gusta bastante es el bore y aquí bastante semillas la tengo lleno de todas estas semillas de ore vea esto también esto también hay muchas solamente que hay unas que ya de tanto salir y que los con pollitos lo comen y lo comen y lo comen se van dañando entonces pues bueno eso es lo malo pero hay bastantes de ores y este también es una semilla súper grande es como una pieza de una planta que traje y acá ratico mantiene creciendo pero pues los pollos las comen así que no crecen me gusta tener las piñas con ellos porque las piñas recuerden que las piñas empieza a crecer un poco hierbitas por alrededor por todo el por todo el lado empieza a crecer de hierbita 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 y los pollitos entran y se comentó esa hierbita por eso mantiene así limpia cita la piña o sea por abajo no mantiene nada de maleza nada entonces yo comen todo eso y la piña mantiene que crece súper bien porque los pollos se comentó esa maleza que está alrededor así que me va muy bien con eso y por aquí recién hace como dos días traje y sembré esto esto es no sé cómo usted lo conoce mata ratón se llama mata ratón así se conoce aquí donde yo vivo mata ratón de cierta manera estos criollos mejorados están mucho mejor mucho mejor en todos los aspectos es mucho mejor son resistentes porque tienen la genética criolla y poner un poquito más de huevos porque tienen la genética de las líneas ponedoras y sabrán así que bien así que bueno gente ya paro de hablar porque ya hablo demasiado y pues bueno entonces aquí ya haría el vídeo espero te haya gustado si te gustó mayor es bastante compartiendo el like comentando que te ha parecido un gran saludo a los miembros del canal y muchísimas gracias por ser parte de esta familia la verdad me ayuda muchísimo y si puedes unirte la verdad me ayuda demasiado para el alimento de los pollos de las gallinas y de todos y bueno gente solamente ha sido eso hasta la otra